Música Líderes y habitantes del corregimiento de Huesaquillo participaron en la Asamblea Consultiva de Presupuesto Participativo 2016 que viene realizando la Alcaldía de Paso a través de la Secretaría de Desarrollo Comunitario la cual busca que los residentes elijan las iniciativas o proyectos que se ejecutarán en su zona. Es excelente ya que en este tiempo nos dan la oportunidad de conocer toda la clase de proyectos que hay en beneficio de nuestras comunidades ya que antes no teníamos esos conocimientos y se perdían las oportunidades de que los grupos estén mejor en su calidad de vida mejoren sus, estén más organizados y salgan adelante y todo esto sea en beneficio de nuestras comunidades. Nosotros nos ha beneficiado a nivel de comunidad, ha mejorado la estabilidad en nuestro barrio hemos recibido apoyos pues en este diríamos vamos a mejorar lo que es el proyecto de lo de alcantarillado nos han mejorado pues en las vías. Por ejemplo que esto sea pues un buen alcantarillado, se termine la pavimentación aquí en la cabecera corregimental y se sigue el alcantarillado de aquí hacia arriba y pavimentación porque no podemos hablar de pavimentación sin haber un buen alcantarillado. Toda prioridad, nosotros diríamos a la administración un alcantarillado bien diseñado y una pavimentación hacia las diferentes veredas arriba hacia San Francisco. El corregimiento de Huesaquillo se ha caracterizado por tener amplia participación de cada una de sus veredas. La comunidad muy agradecida con el señor alcalde Harold Guerrero López primero por el cumplimiento de compromisos de cabildos que se habían quedado pendientes por ejecutar entre los años 2001 y 2011, 289 millones fueron ejecutados por esta administración del doctor Harold Guerrero López de esos compromisos que quedaron sin ejecutar y adicionalmente el año pasado en este ejercicio de presupuesto participativo con la nueva metodología se comprometieron en este corregimiento 1.557 millones, la mayor parte de ellos de gestión ambiental, mejoramiento, optimización, construcción de acueductos, un esfuerzo también grande de la comunidad en la organización de las empresas y de todos los requerimientos que se necesitan para desarrollar este tipo de proyectos en gestión ambiental. Hasta el 30 de junio los habitantes deberán presentar el acta de postulación de proyectos adjuntando el documento de asistencia a las reuniones previas realizadas y los requisitos que exige cada dependencia. Posteriormente, el 25 y 26 de julio, la comunidad votará los procesos.